Ya, ok Entonces Clase 14 Mónadas A todo esto vamos súper bien Con el ritmo de los contenidos Vamos mejor que en otros años Así que Eso nos va a dar tiempo Para ver bien Todo lo que queda De mejor manera Entonces Vamos hoy día Vamos a llegar hasta la sección 5 Mañana vamos a continuar 6, 7, 8 Y haciendo algunos ejercicios Para rellenar el tiempo que queda Ok, entonces Yo les puse un meme a la derecha Si ustedes Si ustedes googlean memes de Mónadas En probación funcional Se van a dar cuenta que es como todo Un universo de chistes Que hay ahí En general con probación funcional Pero más con estas cosas Con functors Aplicativos Monax Monoides Y es porque Quizás ustedes sintieron En algún momento Que Quizás a la mejor Prueba De que en algún momento Esto se puede ver como Muy abstracto Pero si ustedes se dan cuenta Cuando vimos functors Con el mismo aplicativo En realidad Se quedó súper claro No era nada más que eso Entonces En términos prácticos Para nosotros Para el programador Por supuesto que tiene Otra profundidad mayor Si nos vamos al punto de vista De alguien que diseñara un lenguaje Alguien que estuviera inventando Un nuevo lenguaje Entonces Si recordamos functors y aplicativos Y hacemos un resumen En una frase de cada uno Los functors Aplican una función Ok A un valor envuelto En contexto Ya recuerdan Los aplicativos Aplican una función Envuelta en contexto Ok A un valor Envuelto en contexto Entonces Función envuelta en contexto Valor envuelto en contexto Como tiene la imagen Acá abajo Ok De hecho Podríamos Podríamos incluso Hacer la demostración De cada uno No más brevemente Entonces Claro Si nosotros recordamos Por ejemplo Más dos Y lo queríamos operar Con 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 algún Con una estructura Que tuviera algo adentro Ok Y podríamos lograrlo Ok Entonces Eso era como El modo functor Y el modo ¿Se acuerdan del modo Se acuerdan del modo aplicativo? ¿Recuerdan cómo era? Que básicamente era como Teníamos un just De una función Con Un just De un valor Y quisiéramos que eso se aplique Uno con uno Entonces Ocupábamos el operador de aplicativo Que era el asterisco Ahora Ahora Vamos a Acá Y ahora vamos a entender Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Como monóide O sea, perdón Como monada Como monada ¿Qué es lo que vamos a ver de nuevo? Si ya hemos visto esas dos cosas La novedad Viene Por lo siguiente ¿Ok? Y vamos a entenderlo con la intuición Entonces Las monadas La gracia que tienen Es que aplican Una función A un valor en contexto ¿Ok? Que de hecho Parece así como Pero eso es un functor ¿Qué diferencia tiene? ¿Ok? Pero entregan Un valor En contexto Que no necesariamente Va a ser el mismo O sea Es como más general En el fondo Es más general Y de hecho También es como Se siente como Una mejora del aplicativo Entonces Supongamos que tenemos Esa función Hagamos el ejercicio Así como De descubrimiento De cómo esto debería Funcionar bien Entonces Supongamos que tenemos Esa función La pueden escribir Ustedes igual ¿Ok? Esa lambda Entonces Que tiene dentro O sea Recibe un x Fíjense Recibe un x Y Crea Un just De x más 1 ¿Ok? Ahí Perfecto Nosotros podríamos Consultar el tipo de f Recibe un a Y retorno un mail De a Y nosotros podemos usarla Sin ningún problema F de 10 F de 20 ¿Ok? Funciona todo bien Pero ¿Qué pasa si nosotros Quisiéramos aplicarla Como una monoda? Entonces Estaríamos Estaríamos queriendo Hacer esto Como aplicar f A un just De 30 Eso tira error ¿Ok? Pero sin embargo Nosotros Si sabíamos que Como functor Esto podía funcionar Así Igual me alegó Me alegó Por el retorno Que tenemos En la función ¿Ok? Pero De hecho Está bien Que haya alegado ¿Ya? Pero Se parece mucho A lo que era De functor O sea En functor Tendríamos que haber Cambiado f Déjenme cerrar Esa idea Para que no les vaya A quedar Como una confusión Entonces pongamos G Ahí Entonces recibe Un X Y retorno Un X Más 1 Vamos a hacerlo Más sencillo G de 10 Retorno a 11 Y Entonces Lo anterior Hubiese funcionado Con una función De tipo G Fíjense Ahí Una función De tipo G Entonces G Con Operada Como Un Como functor Ahí se retorna El 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 Nuevo Maybe Pero con el valor Aumentado ¿Ok? Y Y de nante Ahí probé Como aplicativo ¿Ya? Pero como Como functor Si se dan cuenta Funcionó Pero no provocó El efecto Que uno Hubiese esperado O sea Provocó como Anigamiento En fondo ¿Ok? Que eso Eso igual Puede ser Deseado En algún Momento Pero tener Claro Las diferencias Bueno En este Caso Estamos en La situación Donde hay Funciones Que Construyen Un valor En contexto En el Resultado Entonces No es Exactamente Lo mismo Que un Functor O no es Exactamente Lo mismo Que en Un Aplicativo ¿Se entiende La diferencia? Entonces ¿Cómo lo podemos Lograr? ¿Cómo vamos a Lograr que eso Funcione? ¿Cómo vamos a Lograr que en el Fondo La función Vaya a Buscar El valor Que está Dentro Que hay del Contexto De la Cajita Que en este Caso Es un Just Lo ocupe En la Función Y construya Un Nuevo Un Resultado Envuelto En una Caja También Entonces Para eso Introducimos El operador Bind Que es Dos flechas Y un Igual Entonces Las monadas Introducen Este operador Llamado Bind Y No recuerdo Si es Obligatorio El import Ahora vamos a Revisarlo A continuo Ahí Vamos a probar Lo que sale Abajo Entonces Just3 F Y no es necesario El import En realidad Entonces Lo que pasa Acá Es que Este operador Si se fijan ¿Qué recibe Como argumento? Vamos desglosando Recibe Fíjense que M es monad Entonces recibe Un monad Como argumento Fíjense acá Recibe Una función Que toma un valor Y retorna monad ¿Ya? Y Y Y aquí lo interesante Es que retorna Un monad Que puede tener Adentro Otro tipo ¿Ok? Entonces quizás Quizás delante Lo puede haber dicho Quizás poder Hablo dicho De manera incorrecta Lo que está retornando Es Es como Es como El mismo tipo De caja Pero el contenido Puede cambiar ¿Ok? Entonces por eso Es que pasa De el contenido De A a B Esa es como La diferencia Que puede haber aquí ¿Ya? Bueno Ahí está Explicado Con algunas Burbujas Ahí de texto La misma idea Y Y Y por lo tanto Por lo tanto Este operador Recibe Fíjense Recibe Una monada Y una función Y retorna como resultado Una monada ¿Ok? Con un nuevo valor Entonces Aplicando Este operador Fíjense Ahí En una monada Just3 Por ejemplo Con sal abajo Y un f Entonces efectivamente Podemos ahora Lograr Just4 Y eso Lo podemos usar De forma prefija O incluso Infija Podemos usarlo Al medio Que sea más intuitivo Ahí Y también funciona ¿Ok? Hagamos un pequeño ejemplo Hagamos la función Half Que Que hace lo siguiente Entonces Half x Va a retornar Un just X Dividido ¿Ok? En 2 De lo contrario Si el x Es impar Va a retornar Un nótulo Y Déjenme revisar Si esto funcionó A ver Déjenme ver Quizá aquí Falta un paréntesis Ahí sí Entonces Prueba Half 20 Half 15 Ahí Ya Y está funcionando ¿Ok? Half 1 Half 2 ¿Ya? Y retorna el valor Dividido en 2 Recuerda Entonces Cuando es 4 Ahí Ya No se divide Tenemos una función Que está retornando Se fijan Es una función Que retorna La mitad del valor Solo si es par Y si no Un nothing Entonces está envuelto En una caja Ahora ocupando El operador De monada Entonces Podemos aplicar La función Half De forma monádica Es lo que se llama Por lo tanto Podemos aplicársela A otros Just Y eso es súper Interesante Porque Nosotros Empecemos A entender Las posibilidades Que abrimos Cuando nosotros Aplicamos Half A un número Así que está Como desnudo En el fondo Así Nosotros estamos Trabajando Como con números Puros Donde Estamos Como en las mismas Condiciones De cuando Programamos Normal No estamos Así como No haciendo Como nada Tan abstracto Pero nosotros Trabajamos Sobre valores Que están envueltos En contexto Como Si nosotros Aplicáramos Un just ¿Cierto? A O sea Una función La función Half A un just Por lo tanto Ahí Se vuelve Interesante Ya Dejen ver El error Que salió Si yo me equivoco Esto era Bueno Primero que todo No es llegar Y aplicar Just 10 Así Porque va A fallar Ya Porque Tenemos que decir Que es como El operador De mona El operador De mona Tampoco Es en este orden Que es el error Que había hecho Recién Por eso El otro error Entonces El orden Es monada Y luego Función ¿Ok? Ahí Ahí sí Entonces Lo que le estaba Diciendo Que La gracia De estar Trabajando Así Es que Nosotros Mantenemos Mantenemos Todos Como Los cómputos Puros Entre números Puros Operaciones Que podrían De repente Fallar Las estamos Manteniendo Dentro Como de un Envoltorio Y esa Posibilidad Nos permite Tener Un 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 nivel De De interfaz Y o de abstracción También Ante las excepciones Esa es una de las ventajas Y después la otra ventaja Es que vamos a poder habilitar Como una especie de Cadena de operaciones En que vamos a verlo Bastante parecido A como cuando Programamos de manera Imperativa Y nosotros Provocamos Una secuencia De instrucciones Así como Int X Punto y coma Int Y Punto y coma No sé X igual 2 Punto y coma Y igual X más 4 Punto y coma Print Tanto tanto Punto y coma ¿Cierto? Que es algo que como que Sentimos que habíamos perdido Aquí Bueno ahora lo vamos a recuperar Ese tipo de cosas Pero lo vamos a recuperar En el presupuesto En el contexto De entrada y salida No vamos Tampoco es la idea Que Como que volvamos A ese paradigma Forzosamente Ya Y Entonces Hemos estado En estos minutos Hemos estado usando Mónada Y hemos estado Aprendiendo El operador principal Entonces Mónada Nos permite Aplicar Funciones Que Van a Tomar el valor Van a Introducirse En la monada ¿Cierto? Operar Y retornar Una monada Ahora vamos a revisar Cómo está definido El type class Un poco más en detalle Y esto es importante Porque Lo van a encontrar Parecido De hecho A Bueno Ustedes me pueden decir A cuál lo van a encontrar Parecido Entonces Haskell Introduce El type class Monad Para que Tipos de datos Puedan ser Monada Por lo tanto Es la misma idea Que con los aplicativos Y que con los functos Que En el sentido De que si nosotros Construimos un tipo De dato Nuevo Nosotros Podríamos querer Que este pertenezca A la clase Monada Y que sea una instancia Si quisiéramos Que sea una instancia Entonces Tendríamos que Implementar Esta función Return Esta función El operador El que hemos estado viendo O sea Darle una interpretación Para la estructura De datos Que estamos creando Y opcionalmente Opcionalmente Reimplementar El flecha flecha Pero que ya viene Implementado Por defecto Y de hecho El flecha flecha Viene implementado Si se fijan Como un Operador Que prefiere Que prefiere El monada De la derecha Entonces esta función Dice Recibo un monada Con A Recibo una monada Con B Retorno La monada Con B Y que es lo que hace Es que X Con operador Y Dos monadas Va a ser igual a X Operado Ok Con En el fondo Con cualquier función Ok Esto es como Como una Aquí hay una función ¿Ya? Y Y eso Que en el fondo Entregue Que entregue Y Ok Eso lo vamos a entender mejor Cuando lo use Ya Ya Entonces Revisando Las funciones Que hay que implementar En la clase Monada Ok Recuerden que esto No debe estar en objetos Pero Igual Igual Está el keyword Clases Entonces Return Es el análogo A Pure ¿Se acuerdan de Pure? Cuando vimos Aplicativos Entonces Que envuelven un valor En un contexto Si ustedes tienen Tienen cualquier valor Y ustedes hacen un return De eso Y es como que lo envuelven Por eso es que yo les decía La otra vez Cuando vimos entrar y salida Que Que Return No era No era como el return Que conocemos en programación Imperativa Que significa como Como retornar ese valor Hacia afuera Y terminar el programa O terminar una función Particular En este caso Return Es la construcción De la caja Que Es como Para que se entienda bien Este return Que estamos viendo aquí Es El general Es como Un return Totalmente genérico Que Como caso particular Puede servir Para Hacerle return A una función A un programa Ok Y Y luego tenemos El operador De monada Que sería El aplicador De función Para monadas Podemos llamarlo así Y luego tenemos Entonces el otro Que es el aplicador De función Que recibe dos monadas De distinto tipo Y retorna Uno Del segundo tipo Viene por defecto Implementado Ahí Ok Y después Tiene la función Fail Que es como El Bueno Error Ok Y viene por defecto Implementado Entonces Un error Que ocurra Va a venir Implementada Una pequeña función De De falla Ok Y de hecho Puede ser Super interesante En algunos casos De repente Para la tarea Entonces lean el punto Abajo Que Al final Ustedes pueden Para que ustedes Pueden relacionar Lo que están viendo Hoy día A lo que ya saben Las monadas Son aplicativos Mejorados Podrían verlo así Bueno Vamos a revisar Monada Maybe Notación Do Ok Y hasta ahí Vamos a llegar Hoy día Entonces ¿Por qué ¿Por qué pudimos Estar haciendo ejemplos Delante con Just Así como de la nada? Bueno No es novedad Just Perdón Maybe Es una monada Hemos dado Nos hemos dado cuenta Que Maybe Es una monada Un aplicativo Un functor Hay un monoide Que funciona Con Maybe Maybe Está como Que aparece Hasta en la sopa Ok Entonces Tanto Maybe Como Ader Y como algunos otros más Incluso la lista Ok La lista Ha participado Harto aquí Como caso De que Implementa Estas cosas Bueno Ustedes van a empezar A notar Que hay algunos Constructos De Haskell Que justo Están en todas Están en todas Entonces el Maybe Es como el El clásico Y es como El buen ejemplo Para partir Porque es como Tan sencillo Que Meterlo en estos Contextos Que son sobre abstractos Permite entender Rápidamente Que es lo que ocurre Sin tener que Entrar a un Subproblema Entonces Es por esta razón Que recién Tuvimos a hacer Ejemplos Con Maybe Y con el Operador de monada Y Haskell Implementa la monada Maybe De la siguiente manera Entonces Este es el instance Recuerden que Lo que vimos De Nante Acá lo que vimos Era Ahí Esta es la clase Entonces Si nosotros Queremos que Maybe Sea una monada Quien haya Adquirido eso En el lenguaje Haskell Tuvo que implementar La instancia De Maybe Como monada Y esta instancia Es justamente Implementar El comportamiento De las funciones Que están pendientes Entonces tenemos Return X Que simplemente Es crear el envoltorio Entonces si tenemos Un X Y le aplicamos Return Creamos el Just X Si tenemos Un nothing Aplicado con una función Entonces Retornamos nothing Tenemos Just X Aplicado con una función Retornamos F Y si tenemos Un fail Con algo Retornamos Nothing Entonces Se dan cuenta Ahí tenemos Una implementación Propuesta Por los creadores Del lenguaje De Maybe Como monada Ustedes podrían Crear Otra Inventar otra Y esa es También la gracia Que aquí Hay una libertad De quien esté Tomando las decisiones El programador Ok Pero La que viene Implementada por defecto Es bastante útil O sea Esto que se decidió Tampoco fue tan arbitrario Sino que fue como Lo que hizo más sentido En relación a lo que hace Medina Pero claro Uno podría implementar Lo que quisiera Esa también Es un poco A lo que quiero llegar Al final De que va a depender Lo que uno hace También va a depender De las reglas De la monada Que son Las leyes Que las vamos a ver mañana Terminando Lo que es capítulo Monado Ok Aquí si se fijan Se usa la implementación Por defecto De flecha a flecha Si podríamos Podríamos revisar eso A ver Entonces si tenemos Tenemos dos monadas A ver Ya Si se dan cuenta Lo que hace Es que Le da preferencia Al último Ok Al final Pero eso Se puede Reimplementar De hecho A ver Veamos Que pasa acá Eso es algo Interesante Que si se dan cuenta Como que Ocupó Claro Esto está interesante Ocupó La definición En realidad No es que le dé Preferencia Al de la derecha Es que Ocupa Lo que se definió Justamente Es como que Es consistente Consigo mismo O sea Esto Ocupa El operador De monada Por lo tanto El operador De monada Va a hacer Lo que le Corresponde Ante el caso Que se Encuentra ¿Se entiende? Por eso es que Nothing Con just Dio nothing Porque justamente Eso es lo que está En la definición Nothing Ok Con Con una función Que da just Que es como el truco Que se forma Da nothing Y así Ok Bueno Aquí hay unos ejercicios Que pueden hacer Que es Ejercicios breves Hago una expresión Que opera un valor numérico Que quizás exista Calculando su raíz cuadrada Que quizás exista Entonces Ustedes tendrían que En el fondo Bueno Es como evidente Que tienen que ocupar Un maybe Por eso Este ejercicio Está dado En esta slide Ese como Que quizás exista Es como la manera De pensar Cuando ustedes dicen Ah necesito un maybe Maybe Incluso la traducción Del maybe Significa quizás No sé si sabían Maybe es quizás Por eso es que Es un valor Que quizás Existe Y Ejercicio b Expresión Que opera Un valor Stream En contexto Maybe Lo mismo Un stream Dentro de un maybe Envuelto en la caja Maybe Y retorna la cantidad De caracteres En un contexto Maybe O sea En el fondo Es De cuántos caracteres Hay Dentro del stream Y eso Envuelto en un maybe También En la slide Siguiente Está la solución Pero me gustaría Ver si alguno Quiere proponer Una idea Una idea De De función Ojo Que es una función Nomás Lo único que tienen que hacer Es una función Nada de tener que implementar Instance Nada Eso está todo hecho Por eso son como ejercicios Express Alguien quisiera comentar Me puede decir en palabra Puede escribirlo Podríamos pensar Si no juntos El primero Irlo descubriendo Así como Quizás yo los voy guiando Un poco Entonces Una expresión Que opera un valor Vamos a hacerlo Como una función ¿Cierto? Entonces func1 Lo vamos a Igualar a Bueno Hagamos una lambda ¿Cierto? Que reciba un valor ¿Ok? Retornamos un valor Y ¿Qué vamos a hacer? A ver Vamos a Eh Vamos a Calcular su raíz cuadrada ¿Ya? Ok Vamos a calcular su raíz cuadrada Entonces ¿Qué ideas se les ocurren? A ver ¿Qué pasa? Quizás vamos como haciendo Todo el ciclo De pensamiento Eh Desde Como Suponiendo que También Claro Como que no estamos muy seguros Y empezaríamos a probar ¿Ok? Entonces Eh Primero que todo Este valor numérico Eh Puede ser Eh No No está acotado El rango No está acotado Por lo tanto ¿Qué podría pasar Si nos olvidamos De programación funcional? Pensamos en la pura raíz cuadrada De que hay que tener ojo Con la raíz cuadrada Ya Eh Correcto Correcto Bastián Justamente Eh Bien Entonces Primero que todo Consultemos Si X Es mayor a cero Mayor o igual a cero ¿Ok? Si es mayor o igual a cero Entonces Pareciera ser Que podríamos Eh Retornar simplemente ¿Qué podríamos retornar? Eh Retornémoslo envuelto En un contexto Esa es la idea ¿Qué retornarían? Entonces Hagamos Hagamos La siguiente idea Y quizás entender mejor Entonces Lo que quisiéramos retornar acá Parecía ser que es como Un square root ¿Ya? Square root De X ¿Ok? Y else Eh Es como que está malo ¿Cierto? Es como Else Como malo Estoy poniendo así como simbólicamente ¿No? Como Para que se entienda El tema está en que estamos Como en un aprieto Este es como el típico aprieto De programación Tradicional Porque es como Ya En un lado está bien Y en otro lado está malo ¿Y qué Tengo para decir que está malo? Como que Y que el programa siga funcionando Como es el típico problema Que uno tiene Eh Mensaje de error Cielo el programa Excepción Empezamos con los Strike cuts Ya Pero acá Tenemos una manera Súper elegante de manejar esto Que es justamente Con el maybe Entonces nosotros retornamos Mejor un Un Just Ok Un just De square root En el caso bien Y en vez del malo ¿Qué retornamos? ¿Qué sería en vez del malo? Un nothing Correcto ¿Ya? Eso Que bueno que van siguiendo Ahí Hemos Hemos protegido Nuestro cómputo ¿Ok? Quedó como inmune A la excepción Por diseño ¿Ok? Y por lo tanto Ahora Como Como Es una monada Entonces nosotros Podemos aplicar Eh Podemos aplicar Nuestro operador A la función 1 Y Funcionó a la perfección ¿Y qué es lo Lo otro? Que nosotros podemos aplicar Un operador A un negativo Y Eh Esperen Aquí Déjenme ver algo Eh Else Nothing Debería haber tirado Ah Ya ya El error Viene por otro lado Que los negativos Hay que darlos así Ahí Ok Menos 1 Recuerden que los negativos No saben asustar Si les sale un tremendo error Es porque Como valor Menos 1 Hay que ponerlo entre paréntesis Es por el tema de que Es como que una Es como una función Aplicada a un número Entonces hay que encerrarlo Ok Y se fijan ahí Retorna nothing Y que es lo interesante Que Ustedes pueden Eh Bueno Nosotros podemos Tener eso Fíjense que eso es un resultado Todo eso Y podemos volver a aplicarlo De nuevo Ok A Func 1 Así como A otra Incluso por ser otra función Pero supongamos que Ya la misma Y Inmune No cambia O sea No se cae No se cae En la ejecución del programa Ni nada ¿Y por qué funcionó eso último? Eso así como Pareciera como magia ¿Cierto? ¿Cómo funcionó Nothing con funk 1 Si En funk 1 Ni siquiera hemos dicho Si recibíamos un nothing Eso funciona gracias A que la Maybe es una monada Y maybe sabe que Nothing Con algo Es nothing ¿Se entiende? Entonces eso es lo Lo que yo creo Como maravilloso De la monada Que empieza como a Como a crearnos Un ambiente De Eh Cómputo Que es bastante robusto Ok Incluso en su En su En su modo de falla Por supuesto Modo de falla Dentro como de los valores ¿Ya? Dentro de la lógica interna De los valores ¿Alguna idea con el segundo? No sé si alguien Estuvo pensando En cómo hacer el B En este rato ¿No? Bueno Vamos a ver la solución Del B Ya para ir avanzando Y entonces la solución Del A Si fijan Es la misma que hicimos Que ocupamos Nomás un aplicador De función Para que quede más bonito Funcionó Y Y la solución De B Era realmente Más sencilla Incluso Simplemente Hacemos una función Que Recibe un X Que es el string Creamos el Just Del length De X Y después Simplemente Vamos probando Y funciona Ok Súper bien Ahora Prestemos atención A lo último Que les dije Esto De que parecía ser Que uno puede ir Concatenando Entonces Nuevamente De hecho Pongamos algo Más interesante Pongamos Ejemplo 64 Operado Con Como monada Ok Ya Dio Dio 8 Ok O voy a poner Ejemplo 27 Ya Dio 5 Como hay algo Bueno Y etc Podríamos poner Ejemplo 10.000 Da 100 Ya pongamos Ejemplo Que es lo que Quería llegar Ahí Eso lo aplicamos De nuevo Ok Y Faltó un símbolo Ahí Ahí Y da Otra vez Ok Y ustedes Podrían aplicar Otra vez Ya Y eso Es un poco La gracia Que podemos Encadenar Operaciones Si se fijan Estamos Como Estamos Llevando Una secuencia De operaciones Sobre un Contexto O sea Dentro de un Contexto Prestemos Atención A eso Que acabamos De hacer Porque Ah ya Ya Porque es lo que Vamos a ver En la siguiente Sección Que viene Que es con la Que vamos a Terminar la Clase Este ejercicio Ya Este ejercicio Déjenme ver La hora Que tenemos Ya Vamos a Revisarlo Igual Ok Este ejercicio Así como Como entre comillas Como aplicado Como con Una historia Entonces Prometeo Participa En un campeonato Prometeo El que ven ahí Inflando un globo Pero Soplando En verdad De quien Inflamás un globo Sin que se reviente Como un campeonato Así De estos torneos Entretenidos Entonces Un globo Tiene una capacidad De volumen Cap Así como Estamos Como Computarizando El plantamiento Del problema Ok Entonces Sea un globo Ok Y vamos a decir Que tiene una capacidad De volumen Cap De capacidad Y este globo Se va a ir inflando Por soplidos Como un soplido Otro soplido Como uno Suele Inflar Globo Cuando están los cumpleaños Y Cada soplido Inyecta X Centímetros Cúbicos De aire Ok También se puede Quitar aire Si fuese necesario Y un globo Se revienta Si es que El soplido Inyecta Una cantidad De De volumen Que va Finalmente Superar La capacidad Y cuando pasa eso Explota Y pierde Entonces la gracia Es como Quien inflama el globo Sin que se reviente Es como Estar al borde Del precipicio Quien queda Más cerca Entonces Modelar Y simular El proceso Cosmona ¿Por qué Sale la idea De hacer esto Cosmona? ¿Por qué no Simplemente Lo hacemos Modo normal? Se puede hacer Modo normal Eso es lo que Quiero que sea Primero que todo Nada les impide Programar esto De manera Tradicional Lo que queremos Es ver los beneficios Cuáles son los beneficios Extra Que surgen Al utilizar Mónadas Para plantear Y desarrollar La solución De un problema Entonces lo primero Que vamos a Hacer Como Esto en fondo Vamos a desarrollarlo Conjuntos Lo primero que vamos a hacer Es crear sinónimos Solamente por Comodidad Entonces volumen Va a ser un entero Ok Type Son puros types Cap Va a ser un entero Son sinónimos ¿Se acuerdan? Y globo Va a ser una tupla De volumen y capacidad O sea Un globo Es simplemente una tupla Volumen y capacidad Lo que tiene inflado Hasta ahora Y su capacidad La función soplido Fíjense lo que hace Recibe como argumento Un volumen Que es la cantidad Que se va a soplar Un globo Que es el globo Que va a inflar Y Maybe globo Ok ¿Por qué maybe globo? ¿Por qué no simplemente globo? ¿Por qué maybe globo Y no simplemente globo? A ver Alguien que puede A ver si me van siguiendo La La idea esta De usar Monada Claro Porque se puede romper ¿Cierto? Justamente Se puede romper Y vamos a Vamos a poder incluso Transparentemente Manejar esas situaciones Sin preocuparnos Como excepción Ni nada de eso Entonces Soplido Fíjense lo que hacen Ok Es Una cantidad Un globo Ok Si esa suma Fíjense Si esa suma Está dentro de la capacidad Perfecto Volvemos a crear El globo Fíjense Creamos un nuevo Como Un nuevo globo Entre comillas Que es como el globo Más inflado Un poco más inflado Con X más B De volumen De lo contrario Explotó Retornamos Nothing Nothing Lo vamos a interpretar Como que Que o las coas ¿Cierto? Bueno Y después se participa En el campeonato Entonces Participar en el campeonato Es soplar Varias veces Voy a ver Si es que tengo Esto implementado Acá En el Ya Si Está implementado Entonces Podríamos traerlo A ver Ya Entonces Podríamos hacerlo abajo Que es Ya Vamos Participar en el campeonato Significaría Primero Quito Retornar O sea Hacer un return Esto Es interesante Estamos ocupando El return Return De 0-100 ¿Qué creen Que está haciendo eso? Return De 0-100 Eso es lo que está haciendo Te tengo que darle un poco De contexto Ah Pense Déjeme ver Ahí 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 sí El return Está creando El globo Está como Ya Es como Fíjense Por eso que les decía Que el return Parecía ser como Constructor al mismo tiempo Estamos creando Un globo Nuestro primer globo Ok 0-100 No está inflado 100 de capacidad Y luego Después de eso Este lo puedo incluso Igualar Si queremos Como G Nuestro primer globo Ahí Entonces G Es un globo Ahora G Vamos a empezar a inflarlo Entonces vamos a poner ahí Soplar 30 Fíjense lo que pasa Que ha soplado Soplar 40 Otra vez Esto es como una simulación En el fondo Estamos simulando un proceso Soplar 30 ¿No? Ok Perfecto Y después Si nosotros soplamos Un poco más Ok Explotó ¿Cuál es la gracia? Que nosotros Podríamos seguir soplando Ok Y Me equivoqué acá Ahí Ya Y Espérense Ahí sí Ya Y no No va a pasar Ni un problema Es inmune A este tipo de fallas Por diseño Entonces eso es Fantástico Y eso es lo que quiero Que empiecen a A llevarse como de Utilidad Y de atractivo De la mona Esto de encadenar operaciones Y sin tener que estar tan Como preocupado De De empezar a Intrometernos Como caso por caso ¿Cierto? Lo que pueda pasar Porque eso por diseño Ya lo hemos solucionado Ok Perfecto Ya Está funcionando Bueno Por supuesto que Si inflama un globo Y al inicio Se revienta Ahí También no pasa nada Ok Bueno Y Y a este ejercicio Se le empiezan a agregar Algunas cosas Como por ejemplo Supongamos que además Del evento Soplar Existe Desmayarse Y desmayarse Es como que igual Queda afuera Entonces una forma De implementarlo Sería como Desmayarse Con cualquier cosa Ok Y recibe un globo De argumentos Es como que Tiene su globo en la mano Como argumento Se desmaya la persona Tanto infla el globo Nothing Queda afuera Ok Entonces También ningún problema Y si se fijan Podría Podríamos ponerlo en cualquier parte Podríamos poner Ahí Ahí Estamos teniendo algo válido 98 Pero supongamos que de pronto Se desmayó Entonces Desmayarse Por ahí Pensé Pensé que Desmayarse Si se fijan Está ahí colado Entre medio Y se desmayó Y quedó afuera En cualquier momento Se hubiera desmayado Y esto Si se fijan Entonces esto es como Una manera robusta De ir operando Los just Con los nothing Y como que el nothing Es como absorbente Si aparece un nothing En el camino Se lleva a todos los otros Automáticamente Bueno Eso último Que hicimos De agregar un desmayarse También Ojo También Podemos hacerlo Directamente Con el operador Flecha flecha Ok Que En vez de implementar Claro En vez de haber implementado La función desmayarse A mano Simplemente Podemos hacer esto Forzar Una monada O sea Forzar La combinación Con una monada Inmediatamente Ahí Nothing Igual funciona Pero ahí Se está ocupando En el fondo Vamos a cerrar El paréntesis Como para No, mejor No vamos a cerrar El paréntesis Pero en el fondo Es el resultado Que se lleva hasta aquí Como ahí Eso Todo eso Operado con nothing Pero con este operador Y ahí ustedes pueden darle Otra monada Entonces Para que no se confunden Con doble flecha Solamente El segundo argumento Es una monada Con flecha Igual Ahí es la función Ok El que más ocupamos Es flecha igual Y bueno Chicos Y eso Para terminar Hoy día Nos lleva Ok Eso nos lleva A La notación Do Ok Cuando nosotros Tenemos Nuestros famosos Do Cuando tenemos Una cantidad De operaciones En secuencia ¿Cierto? Y Incluso necesitamos Hacerlas En un lenguaje Funcional Bueno La gracia está En que la monada Permite A nosotros Ver esto Esto que acabamos De hacer ahí Nos permite Hacerlo de una manera Un poco más cómoda Con la notación Do Y Déjenme ver Nada más Sí Entonces Nosotros conocimos La notación Do cuando Encadenamos Operaciones I.O. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos Como tomar una variable Imprimirla Pedirle algo A al usuario Etcétera Leer un archivo Bueno En realidad La notación Do Existe para cualquier monada Y por lo tanto Ahí estamos diciendo algo Que I.O. Es una monada La monada I.O. De hecho Es una monada Súper especial Entonces ¿Qué pasaría Si en nuestra función Tuviéramos Otro operador De monada Dentro? ¿Qué pasaría? Sumongamos Sumongamos Este caso Vamos a escribirlo Como para tenerlo a mano Entonces sería como Un just3 Ahí Operado con Fíjense Operado con una función Que recibe un x Y Crea Un just Con un string Pero ahí no termina No termina ahí ¿Ok? De hecho eso Funciona Ni un problema Pero lo que Lo que Lo que pasa Es que Esta Sumongamos Petéticamente Que esta función Nuevamente Opera Con otra función Dentro ¿Ok? A eso se refería El ¿Qué pasaría? Con otra Que recibe un i ¿Ok? Y Y ese i Lo usa Para crear un just Ahora Que Tiene x Concatenado con i El x También está Al alcance ¿Ok? Está En el En el scope De De la función Está visible ¿Ok? Entonces ¿Qué pasaría Si tenemos eso? Falta un paréntesis Ahí ¿Qué acabamos de hacer? Fíjense Acabamos de Esto es interesante Porque acabamos De Juntar O sea Como de crear Una especie De cómputo Que se ve Como un poquito Secuencial Y A lo que Me voy Es que Es como que Pareciera que X O ese Como que X es 3 Como si Hemos dicho X igual a 3 Y Igual a Asterisco Exclamación Y Y Y el resultado Es X Concatenado con i Como que Pareciera ser Que es eso ¿Ok? Y eso se llama Tener una expresión Con operadores de monadas Anidado Y por eso Les decía Que es muy similar A esto Como en programación Tradicional Let X igual a 3 Y igual a Exclamación Y tanto Tanto ¿Ok? Con la diferencia Por supuesto De que en la primera Expresión acá Los valores son monádicos No son puros Como ahí Son Just 3 Just Exclamación Etcétera Entonces Son Son valores Con contexto De falla Que pueden fallar En el programa Resisto Lo que les he dicho Hartas veces Ya recién ¿Ok? Y bueno Y ahí uno puede Combinar Hacer todo lo que quiera Estas son Distintas combinaciones Que ustedes pueden probar ¿Ok? Bueno ¿Dónde está entonces La parte interesante Del do? Es que En otras palabras La expresión Formada Con el operador De monada Se puede ver Como definiciones De variables ¿Ok? Similar a lo que Hace el let Entonces Presten atención acá En el cuadro De la izquierda Entonces Algo como esto ¿Ok? Como una expresión Arbitraria Como Just 3 Operador X Just Exclamación Operador Y Se puso de esta manera A propósito Porque Ahí sí que se ve mejor Que es como que X Es igual a 3 Y Es igual a Exclamación Y resultado Lo que sea ¿Ok? Y todo esto Si se fijan Está en Como Es una sola cosa No es que Empecemos a separar La expresión Pero Pero la interpretación Que podemos darle Es que Pareciera que fuera Una definición De cosas Entonces Ahora viene La parte Interesante Nosotros Podemos hacer Lo siguiente Podemos Reemplazar Esa notación De acá Tenemos Tenemos el permiso Por Haskell Y de ocupar La notación Do Que nos Provee como herramienta Y al hacer Do Es exactamente Lo arriba Pero en esta notación Do X ¿Ya? Como un Just 3 Y Como un Just Exclamación Y Just Show X Más Y Entonces ¿Qué es lo que Le ¿Qué impresión Da esto? Que fuera como El Io Conocíamos Io ¿Se acuerdan? Que justamente Io Era concatenación Era una concatenación De operaciones Io Y Con el Do Se puede ver Como que uno Estaría haciendo Cosas separadas Pero solo una ilusión Bueno y por último La notación Do También nos permite Usar PatternMatch Que claro No solamente Variables sueltas Solo que podemos Hacer cosas así Como Ya como Just Hola Ok Just Hola Entonces También podemos Verlo como Una Una lista Una lista En el fondo Por los caracteres ¿Ya? Fíjense chicos Que Fíjense Que El valor X No es El Just 3 Completo Sino que Es El 3 El Y No es El Just Asterisco Exclamación Sino que El Y es Igual a El puro Símbolo Exclamación Lo mismo Acá El XXS Se refiere Al Hola No se refiere Al Just Hola Entonces Mejor Todavía Tenemos como Una variable Entre comillas Variable Sabemos que Aquí no hay Variable Tenemos Un valor Que Justamente Es lo Del interior Que es lo Que más Nos interesa Y eso Pasaba en EO En EO En el fondo Lo que ocurría Era que Todas las operaciones EO También tenían Estaban envueltas En EO Como en vez de Just había un EO ahí Implícito Por eso Que era La misma Cuestión Si Falla Pattern Matching Bueno Se ocupa El fail De la Mónada Para eso Está la Utilidad El fail Y para Maybe Aquí Me falta Un 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 texto Pero bueno Para Maybe Es Nothing Ahí está Lo bueno Es que las Fallas Quedan en Contexto A la Mónada Lo bueno De este Nothing Que incluso Esa falla O sea Si hay algo Imagínense esto Un do Donde quieren sacar Una tupla De algo que ni siquiera Es una tupla Puede seguir funcionando Hacia abajo Va a ir absorbiendo Un nothing ¿Ok? Entonces Fíjense lo poderoso Esto De que Algo así Que se hubiese caído En un programa Tradicional El tremendo error Aquí Funciona Incluso el retorno X más Y Sigue funcionando Retornando Un nothing Entonces En Haskell Con las Mónadas Y Una de las cosas Que nos permite Es que podemos tener Estas dos capas De error Como la capa De error De Mónada Que es totalmente Robusta Y después Tendríamos la capa De error Más de afuera Que podrían ser Todos los errores Que van a hacer Que un programa Se caiga Ya chicos Llegamos hasta acá Entonces Yo les dejé Todo esto Disponible Para que practiquen Mañana Terminamos Mónada Y como les decía Después empezamos A ver otras cosas Esta semana Si o si Les voy a dejar El enunciado La tarea La tarea Se puede Trabajar En 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 grupos Ok Así que para que Los grupos Van a ser De Tres personas Les adelanto Tres O en el caso Que haya uno Con dos Dos personas Dos o tres Ya Así que Para que ven Preparándose Y Nos vemos mañana Tres 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 Tres